Bueno, amigos del ladrillo de huerta, vamos a darle una huertecita aquí a la chumba, mira, mira esta garra ya, mira todas las hojas que lleva, mira que bonita va, mira, esta ya va de opa, aquí tenemos otra que también va, mira, esa también está metida ya, esa no, vamos, mira esta, esa está metiendo también, esta también va con otra hojita, tenemos otra, esta también está para usa, pero está verde, aquella va de poco lejos, vamos a hacer más, están todas cogiditas, y aquí hemos sembrado la higuera, mira, estamos echando una poquita agua, aquí va a quedar muy bonita, aquí esperaba ya, mira las calabacitas, mire, pues bueno, del ladrillo de huerta,